Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Yeka. El día de hoy les traigo tres ideas de desayuno súper fáciles, saludables y nutritivos. Espero les encante y vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!